Una pobre campeña, joven, que como incluso una dura en el flamenco, en la peña flamenca Juanito Valderrama, pero no es hasta 2012 cuando decide dedicarse plenamente al flamenco. Después decide seguir con su aprendizaje en la escuela Fernando Rodríguez hasta 2016, hace muy poquito, año en el que se decide hacer un breve parón en su carrera artística por motivos personales. Su pasión por el arte le viene de la adicción de su esposo y de sus suegros, grandes amantes del flamenco, socios de la peña, de ese gran maestro como fue Juanito Valderrama. Dicen que su bisabuelo fue un gran cantador local llamado Antonio Lachuela y que fue quien enseñó a Juanito Valderrama en eso de los cantes. Ha participado en numerosos festivales y circuitos flamencos organizados por la Federación Provincial de Peñas Flamencas de nuestra provincia y por la Confederación Andaluza también de Peñas Flamencas. Su voz resulta dulce, con descarga, con gran ejecución en los bajos y un gran dominio a la hora de alargar los tercios. Ha recibido muchísimos premios, como la placa de aportación al cambre de la peña flamenca Juanito Valderrama. Ha sido incluida en el festival que lleva su mismo nombre. También ha participado en nuestros festivales a lo largo y ancho de la geografía andaluza. También son numerosos los premios que han ido en concursos y certámenes en ciudades como Archidona, Bejer de la Frontera, La Catarina, Ronda, Murcia, Leganés, Málaga, Peñarroyo y así un montón de localidades. Esta joven que a sus 29 años nos va a demostrar a todos cómo es su arte. Los dos juntos, Manuel Flores y Tina Colmerero. ¡Buena noche! ¡Hola! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 En el medio contigo no te levantas, y sin ti, ¿por qué me muero conmigo? No, ni sin ti, ni maldición. Ven, mi Dios. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a hacer un poquito por el pandillo, ¿vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Como estaban en la calle, no es una buena baña! Consiguieron que en un barquito lo pusieran rumbo para caiba Y la quita cuando embarcaba Ay, de repente se volvió boca Cuando vio que se le acercaba Y un negrito pidiendo boca Y el talón le de palabra Ay, con el miedo se creó Ay, entonces dijo la quijita Ay, Manuel, ay, Manuel Ay, Manuel, que se va, vamos Vámonos pa' caír Vámonos pa' caír Vámonos pa' caír Vámonos pa' caír en la baña Palabra no hay No hay, hay Vámonos pa' caír Y en la ventacone Estos anticuados Y esta carcazuela Que llene más de 500 años La doy en mi muro Y es casi de parte Y esta carcazuela Tenía un negrito bastante grande La cazuela que aquí le apreció Era una situación que nadie conoce Con mi cabra, querida, si odia El año 40 de mi no me lo sé La bendita del viejo Seguro que era Temporero de la caseta Se lavaba los pies los domingos Después de los domingos Después de los domingos Después de los domingos Y a su rean Y que se lavaban los pies los domingos Después de los domingos Y a su rean Por vuestra asistencia Y vamos a pedirlo con una rutita de San Naco, ¿vale? San Naco 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 ¡Gracias! 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 Así se le canta de corazón y es verdad lo que se canta. Gracias.